El Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas del Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT les da la más cordial bienvenida a su 25ª videoconferencia para medios de comunicación con el tema Situación de las Mujeres en el Ámbito Político, Social y Científico en México. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de las doctoras Amalia Hernández del Centro de Investigaciones en Óptica CIO en León, Guanajuato, la doctora Paula Cecia del Ciencias Pacífico Sur en la ciudad de Oaxaca y la doctora Gisela Zarenberg de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, aquí en la Ciudad de México. El objetivo del programa de videoconferencias es dar a conocer a los medios de comunicación los resultados de las investigaciones que realizan la planta académica de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT, difundir el conocimiento y presentar a la sociedad alternativas que la ciencia ofrece a diversas problemáticas de carácter nacional. Los temas de esta videoconferencia están orientados a la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer y tenemos la fortuna de que nuestras tres invitadas van a abordar la situación de la mujer desde tres enfoques, el social, el político y el científico. La dinámica de esta actividad consiste en que cada investigadora dispone de 10 minutos para exponer y posteriormente se dará lugar a preguntas por parte de los medios de comunicación. Les recuerdo que este evento se está transmitiendo vía online a través del portal del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, www.ciss.edu.mx. Si se conectan por internet, las preguntas pueden enviarlas al correo videoconferenciascadi arroba hotmail.com donde estaremos por chat. Vamos a comenzar con la participación de la doctora Paola Cecia, que nos va a hablar sobre el tema de la salud materna en México, una problemática de desigualdad y violación a los derechos humanos de las mujeres. La doctora Cecia es licenciada en historia por la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, es maestra de salud pública por la misma universidad y doctora en antropología sociocultural por la Universidad de Arizona, Tucson. Desde 1990 es profesora investigadora titular del CIESAS Pacífico Sur. Sus áreas de especialidad contemplan problemáticas sociales y de salud pública alrededor de la salud materna, salud reproductiva y salud infantil. Asimismo, ha abordado temas de seguridad alimentaria, nutrición, política social y política pública en salud, equidad de género, desigualdad social y derechos de la niñez con un enfoque específico hacia regiones y poblaciones indígenas u otros grupos vulnerables. Es autora, coautora y coordinadora de seis libros y más de 20 artículos y capítulos de libros. Ha participado y coordinado más de 10 proyectos de investigación y dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado. También cuenta con actividades docentes en el CIESAS Sureste, el CIESAS Pacífico Sur y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene la palabra la doctora César. Doctora, ¿se puede abrir el micrófono? Porque está cerrado, por favor. A ver, ¿me oyen? Ahora sí la escuchamos. Perfecto. Yo quisiera empezar agradeciendo al CIESAS, a Flaxo y al Sistema de Centro Conacyt por la invitación para poder estar con ustedes el día de hoy. El título de mi presentación ya fue expuesto, entonces voy a meterme de lleno al tema. ¿Por qué hablar de la problemática de salud materna, muerte materna, como una problemática de desigualdad social y de violación a los derechos humanos de las mujeres? Voy a tratar cuatro temas interrelacionados. El primero es el por qué la problemática de la muerte materna y su reducción son asuntos importantes. Después voy a ver la situación de la muerte materna en México. El por qué se da la muerte materna en México sería un tercer tópico. Y el cuarto, tratar de explicar el por qué sí es un asunto de violación a los derechos humanos de las mujeres. Lo que voy a presentar también es resultados de varios años de trabajo en el tema, a través de un sinnúmero de investigaciones desarrolladas sobre muerte materna en el país y en el estado de Oaxaca. Entonces voy a hablar primero de la importancia, por qué es importante hablar de este tema. Bueno, la problemática de muerte materna se ha vuelto prioritaria en la agenda internacional de la política pública, tanto en el ámbito de la salud, como en el ámbito de la equidad de género, de la promoción de la equidad de género, y ahora también dentro de la plataforma de promoción de los derechos humanos de las mujeres. Casi 400 mil mujeres mueren cada año por causas relacionadas a la maternidad en el mundo. Son muertes prácticamente evitables en casi su totalidad, de acuerdo al nivel actual de conocimientos y herramientas y tecnología médicas que tenemos, y es el indicador que se considera inmortalidad como el más sensible a la desigualdad social. Nomás para dar una idea, el diferencial entre países, así llamados, desarrollados y países que no lo son, es de 300 veces. Entonces sí se considera como el indicador más sensible a la desigualdad a nivel mundial y también al interior de los países. El tema 2 tendría que ver con la situación en México. Aquí presento una gráfica, la relación con los objetivos de desarrollo del milenio que fueron firmados en el año 2000, ratificado por México como parte de los países firmantes. Dentro de los ODM, de los objetivos del milenio, está el número 5, que refiere a la reducción de la muerte materna en tres cuartas partes de lo que era la razón de muerte materna en el año 1990 para el año 2015. Más allá de la complejidad de la gráfica, lo que quiero resaltar aquí es que para cumplir con ese objetivo tendríamos que tener una disminución de la muerte materna mucho más fuerte de la que tenemos y en México se reconoce abiertamente que este objetivo de desarrollo del milenio va a ser el único que el país no va a cumplir para el 2015. Las muertes maternas se dan de una manera profundamente desigual en el territorio nacional y aquí ya entro en la problemática de que sí es una problemática que tiene que ver con la desigualdad social. En la siguiente gráfica podemos ver a través de datos, podemos ver que la razón de muerte materna del año 2009 estaba distribuida de manera profundamente desigual en el país, con la excepción prácticamente de Chihuahua que aparece todos los años entre los primeros estados con mayor tasas. Normalmente la muerte materna está mucho más concentrada a nivel de razones de tasas en el sur del país. En el caso del 2009 el estado de Guerrero tuvo una tasa de muerte materna que fue cuatro veces la tasa de muerte materna del estado de Colima, que fue el estado que tuvo la menor tasa. La siguiente, por favor. Aquí lo podemos ver lo que acabo de decir y nomás quisiera remarcar con respecto a esta gráfica que año tras año los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Chihuahua, de Chiapas, son los que aparecen en los primeros lugares de tasas de muerte materna en el país. La siguiente, por favor. Que la distribución sea profundamente desigual lo podemos ver si lo referimos a las mujeres hablantes de lengua indígena que murieron, que fallecieron por muerte materna. Estos son datos del 2010 y los comparé con los porcentajes de hablante de población indígena al interior de algunos estados en donde las poblaciones indígenas son importantes y relevantes a nivel numérico. Como pueden ver, la barra roja, que no sé si la logran ver ahí, hay una barra roja o una barra azul. La barra roja se refiere al porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena que fallecieron en 2010 en estos estados y la barra verde se refiere al porcentaje de población indígena que tienen esos estados. En síntesis, esta gráfica muestra que las mujeres indígenas presentan, sufren una carga desproporcionada de muertes maternas en comparación con el resto de la población. Tan es así que en el caso de Chihuahua, por ejemplo, las mujeres indígenas realmente están presentando un riesgo de fallecer 10 veces superiores a los que tendrían que presentar si la muerte materna estuviera distribuida de manera equitativa a lo largo de la población del estado. La siguiente, por favor. Otro dato importante con respecto a la distribución desigual en el país. Se refiere a datos de 2009. En este caso, estoy haciendo una comparación entre la razón de muerte materna nacional versus los 125 municipios con menor IDH en el país, que son todos los municipios, por cierto, que se ubican en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y también la Sierra Taromara de Chihuahua. Como pueden ver, en estos municipios de menor índice de desarrollo humano, la razón de muerte materna es hasta tres veces superior a lo que es el promedio nacional. La siguiente, por favor. También podemos ver que la mayoría de las mujeres que se mueren por muerte materna tiene un nivel de escolaridad normalmente muy bajo. La mayoría de ellas no tiene derecho a audiencia a la seguridad social en el país, aun si de manera creciente tienen cobertura por parte del Seguro Popular. Sin embargo, y eso es un dato súper relevante, casi todas las mujeres que fallecieron de muerte materna recibieron atención médica antes de morir. Estamos hablando prácticamente del 90% en el 2009 en el 2010. La siguiente, por favor. ¿Por qué se da la muerte materna en México? Realmente la evidencia científica ha constatado que la gran mayoría de las muertes maternas no se pueden prever, no se pueden anticipar, no se pueden prevenir, pero cada una de ellas fue presidida por una urgencia obstétrica, por una complicación. Complicación que se hubiera podido evitar si la mujer hubiera tenido acceso a servicios obstétricos oportunos, de calidad y con capacidad resolutiva. Si la mujer fallece en México es porque ocurrió una o más de las siguientes demoras. La siguiente, por favor. Ese es un marco que se usa, un marco analítico que se usa muchísimo en los estudios de muerte materna. Estamos hablando de la primera demora que se retarda en tomar la decisión de búsqueda de atención. En el caso, aquí nos referimos más que todo a demoras que se dan en el ámbito familiar y comunitario. La segunda demora se refiere en el retardo en llegar a un establecimiento médico adecuado, o sea, se refiere a los problemas con el transporte. Y la tercera demora se refiere a retardo en recibir un tratamiento adecuado al interior de los servicios de salud. Realmente en México, y ahí lo pueden ver con los porcentajes, que son porcentajes del análisis que se hizo para los datos de 2009, el problema más grave en el país es la mala calidad de la atención en los servicios de salud. La siguiente, por favor. Por favor, ¿por qué pensamos que la muerte materna es un asunto de violación de derechos humanos de las mujeres en México? El motivo fundamental es que, como ya lo dije al principio, casi todas estas muertes son muertes evitables y por lo tanto, cuando ocurren, son reflejo de profundas desigualdades en equidades sociales y creo que con los datos que mencioné y aporté, eso queda bastante claro. Pero como muertes evitables, las mujeres que fallecen de muerte materna son casi siempre mujeres que sufrieron de una o múltiples formas de exclusión o marginación o discriminación social sobre la base del género, de la clase, de su condición de ruralidad o su condición de etnicidad, incluyendo, por supuesto, en el acceso, en la utilización y en la calidad de los servicios de salud a los cuales tuvieron acceso. Entonces, hay cuatro argumentos fundamentales que sostienen el por qué la muerte materna es una violación a los derechos humanos, incluyendo para nuestras mujeres mexicanas. El primer argumento sostiene que la muerte materna es una violación a los derechos humanos de las mujeres porque es una muerte evitable. Si es una muerte evitable, eso quiere decir que son muertes innecesarias, son muertes prematuras, por lo que al ocurrir se viola el derecho a la vida de las mujeres, sobre todo de acuerdo al conocimiento científico y a los servicios de salud que tendríamos que tener en este país. Un segundo argumento tiene que ver con la violación al derecho a la salud. La muerte materna es una violación del derecho a la salud porque no tendría que ocurrir si en este país, al igual que en otros países del mundo, se pudiera garantizar que toda mujer pudiera tener, primero, un acceso pleno y sin restricciones a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. Segundo, que pudiera tener una atención obstétrica con personal calificado. Y tercero, que pudiera tener un acceso oportuno y restrito y gratuito a atención obstétrica de emergencia cuando suceden complicaciones. La siguiente, por favor. Los otros dos argumentos tienen que ver con el derecho a la no discriminación. Aquí sostenemos que la muerte materna es una violación al derecho a la no discriminación y también una violación al principio de la universalidad y equidad en el derecho que toda persona en el país tiene en cuanto al acceso a servicios de salud oportunos y de calidad porque la muerte materna afecta de manera desproporcionada a las mujeres pobres, a las mujeres indígenas y a las mujeres que viven en zonas rurales, en zonas marginadas y en zonas aisladas. Y finalmente, la muerte materna es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres por no haber tenido en muchos casos la oportunidad de poder acceder a la información adecuada y oportuna sobre anticoncepción, por no haber tenido en muchos casos un acceso irrestrito a métodos anticonceptivos y por no haber podido así evitar embarazos no deseados. Entonces, estos son los cuatro argumentos fundamentales que sostienen el porqué la muerte materna es una violación a los derechos humanos y quisiera terminar explicando brevemente por qué es relevante e importante pensar en la muerte materna como una violación a los derechos humanos de las mujeres. Primero, hay que saber y hay que darlo a conocer que se trata de una resolución de 2009 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, también firmada por distintos países, incluyendo México. También hay que saber que los derechos aquí planteados, el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho a la equidad en el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, del derecho a la calidad de los servicios de salud, del derecho a la vida, los derechos reproductivos, etcétera, son derechos que están incluidos en tratados, en pactos, en convenios, en resoluciones y convenciones internacionales que México ha firmado y ratificado. Y hay que remarcar también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el año pasado deliberó en una resolución histórica, que estos tratados internacionales son absolutamente vinculantes para el país y son superiores a cualquier ley nacional, por lo que deben de ser adoptados y aplicados y el marco jurídico nacional se tiene que adaptar a ellos. Y finalmente, quiero remarcar que es importante pensar y conceptualizar y trabajar a favor del derecho a la salud materna de las mujeres desde una perspectiva de ver la muerte materna como una violación a los derechos humanos, porque es una herramienta fundamental para poder promover la equidad, para promover la inclusión social, para promover la justicia social para las mujeres, ya que el ejercicio de la maternidad es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizar que toda mujer tenga el acceso a servicios obstétricos oportunos, gratuitos y de calidad. Muchas gracias y aquí termino con mi intervención. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a dar lugar a la intervención de la doctora Gisela Zarenberg, que nos va a hablar del panorama del voto femenino en México. La doctora Gisela Zarenberg es egresada del doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales Flaxo México y cuenta con estudios de maestría en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires de Argentina. En Flaxo México fue coordinadora de la maestría en Políticas Públicas Comparadas, la maestría en Políticas Públicas y Género y desde 2010 del doctorado en Ciencias Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones se han orientado al estudio de políticas públicas, gobernanza, redes y género. Sus últimas publicaciones son Utilidad, Distribución y Diseño Institucional, Rawis y Zen, Los Dilemas de la Libertad y la Justicia. Es de señalar que en 2010 recibió el premio Donna Lee Bancot de Latinoamérica Political Institution Section, LAPIS, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, por la publicación de Votos, Mujeres y Asistencia Social en México, en el México priista y la Argentina peronista, 1947-1964. Tiene la palabra la doctora Zarenberg. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera tocar principalmente tres temas relacionados con voto y mujer, que son los siguientes. El tema de lo que se suele denominar como representación descriptiva, es decir, cuántas mujeres pueden acceder a cargos electivos, que está muy relacionado con el tema de cuotas. Luego el tema de la representación sustantiva, que implica revisar, una vez que las mujeres están en cargos electivos, qué temas llevan a la agenda legislativa y qué proyectos finalmente terminan siendo aprobados. Y es importante hacer esta diferenciación para entender que una mujer puede llegar a un cargo electivo, pero no necesariamente defender proyectos o impulsar proyectos que contengan o incluyan perspectiva de género. Y finalmente, me gustaría, si da el tiempo, abordar el tema de la representación en niveles locales y la participación ciudadana en las bases, en los territorios, en la población, sobre todo ubicada en niveles de pobreza alta en los territorios. Entonces voy a comenzar con el primer tema, que es representación descriptiva, es decir, cuántas mujeres han podido ingresar, obtener cargos electivos. En ese sentido, me gustaría recordar que cuando se obtiene el derecho de voto, se obtiene el derecho a votar y a ser votada. Esta última parte, en general, es olvidada, sin embargo, va a ser fundamental para lo que voy a abordar. Sabemos que en México este derecho se obtuvo en 1953 a nivel nacional y en el 47 a nivel municipal. Este es un dato importante. Hubo antes un proyecto en 1937 que se aprobó para la expansión del derecho de voto de las mujeres a nivel nacional durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, pero si bien fue aprobado por ambas cámaras, no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto la mayoría de los investigadores, de los historiadores, lo relacionan con la amenaza de una oposición de almazán conservadora, ante la cual hubo temor de que las mujeres pasaran a votar a esta oposición. Entonces, bueno, es una anécdota interesante. Finalmente, dado que no se publicó en el Diario Oficial esta aprobación de la expansión del derecho de voto para las mujeres en el 37, se generó una nueva legislación en el 53, que fue cuando se obtuvo este derecho. Y si uno observa la evolución del acceso de las mujeres a cargos en la Cámara de Diputados y Senadores para la época, digamos, tomando tres periodos legislativos, digamos, yéndonos hasta el 64, podemos ver que como diputadas propietarias llegaban solamente a un 4.9% del total de escaños existente en la Cámara. Esto es a ocho diputadas para el periodo 1958-1964. Y recién, al terminar este periodo en el 64, se va a elegir una senadora, María Lavalle Urbina. Es decir, lo que podemos observar es que inmediatamente después de la expansión del derecho a votar y ser votada, no hubo un crecimiento importante en el ingreso de las mujeres a estas cámaras. Esto fue un fenómeno, hay que decirlo, que aconteció en bastantes países. Para darnos idea de un parámetro, en esa época el promedio internacional de acceso de mujeres a la Cámara de Diputados era de 7.7, en México estaba, como comenté, en 4.9. Pero había casos inclusive más notorios, por ejemplo, Estados Unidos, donde había habido un movimiento sufragista muy importante, no pasaba de apenas del 2% de mujeres que habían ingresado a las cámaras. Es bien interesante observar cómo la expansión del derecho de sufragio, y esto está muy documentado, en muchos casos debilitó a los movimientos sufragistas que no pudieron competir con organizaciones partidarias, que tenían una experiencia, una larga experiencia de manejo de las clientelas electorales y de todos los procesos relacionados con la elección de candidaturas. Y hubo que esperar un largo tiempo para que recién en los 70 se activaran, ante nuevas ventanas de oportunidad histórica, se activaran nuevamente los movimientos de mujeres y feministas para poder luchar, porque esta igualdad formal que se obtuvo se pudiera expresar realmente y poder obtener el ingreso a la representación en los legislativos. Un dato importante en esta historia tiene que ver con el impulso a las leyes de cuotas. Las leyes de cuotas permitieron en los países, de manera importante, que aumentara el ingreso de las mujeres a los escaños. Es decir, las cuotas son una acción afirmativa fundamental, y esto hay que tenerlo muy en claro, que permitieron, de alguna forma, si no romper totalmente, por lo menos empujar esa barrera que estaba impidiendo históricamente el acceso de las mujeres a cargos electivos. En México, especialmente, esto se da a partir del 2003, cuando se estipula que las solicitudes de registro ante el Instituto Federal Electoral, el IFE, no deben incluir más del 70% de candidatos de un mismo género. Es importante destacar que ha habido una tendencia a un crecimiento del ingreso de las mujeres a las cámaras a nivel federal, no sin altibajos, esto también es importante comentarlo. Por ejemplo, al comenzar la legislatura actual, se reportó una reducción, por ejemplo, del número de diputadas, al iniciarse había 23.20, cuando en la Cámara, en la legislatura anterior había 24.9, y lo mismo sucedió con las senadoras, al iniciarse la legislatura actual, accedieron 16.4% de mujeres a los escaños como senadoras, y en la legislatura anterior había 18.8. Actualmente, en las páginas de la Cámara de Senadores y de Diputados, se reporta un aumento, hay 30.4% de diputadas y 21.4% de senadoras, eso es lo que se reporta. ¿Qué pasa a nivel de los congresos estatales? Podemos observar que, digamos, para el 2009, que es cuando he sistematizado cada uno de los datos de los congresos estatales, teníamos unos 15 estados que se ubicaban en el rango de un porcentaje de mujeres ubicados entre el 11 al 20%, y otros 11 estados aproximadamente que se ubicaban del 21 al 30%, es decir, teníamos un importante número de estados, casi la mitad de los estados, ubicados del 11 al 20%, es decir, no pudiendo superar el 20%, teníamos dos estados que son Jalisco y Nayarit, que estaban ubicados del 1 al 10%, en Jalisco había un 10% de mujeres, en la Cámara de Diputados, en Nayarit también un 10%, y teníamos otra parte de los estados que estaban moviéndose del 21 al 30%, y solo tres estados, para la fecha que mencioné, habían superado el 30%, que era Campeche con el 31.42%, Puebla con el 31.71% y Yucatán con el 32%. Esto nos está indicando una variedad importante entre los estados, escenarios diferentes, prácticamente como dije, la mitad de los estados por debajo del 20%, y una parte importante, digamos, luchando por superar el 30%, y muy pocos estados superando el 30% de mujeres accediendo a los escaños. Ninguno se ubicaba en la paridad, ninguno tenía 50% de mujeres y 50% de hombres, ni siquiera 40% de mujeres y 40 de hombres, perdón, y 60 de hombres. Entonces, ¿qué es lo que nos puede estar explicando esta variedad? Bueno, una de las razones que más hemos estudiado es cómo se estructuran las reglas, las leyes de cuotas, y en ese sentido tenemos una variedad importante entre los estados en cuanto a la sofisticación de cómo está construida la ley de cuotas. Por un lado, hay distintos niveles de especificación en las leyes de cuotas. ¿Qué significa? Hay distintos grados que pueden ir desde una precisión con respecto a cuál es el porcentaje esperado que no rebase con escaños ocupados por un mismo sexo, hasta un nivel de vaguedad importante donde solamente se establece o se recomienda que haya un acceso mayor de mujeres a los escaños. Este es un aspecto importante en donde hay variedad en las leyes de cuotas. Otro aspecto importante es en el tipo de sanción. En algunas legislaciones hay sanciones explícitas e inmediatas relacionadas con el mandato de la cuota, lo que cierra posibilidades de incumplimiento, en cambio en otras las sanciones son muy generales, la normatividad de género se encuentra ubicada como en las obligaciones generales de los partidos y queda a valoración de la autoridad electoral la determinación de la gravedad y la sanción específica o directamente en algunas no hay sanción, ni siquiera la normatividad de género se encuentra en el apartado de las obligaciones generales de un partido. Otro aspecto importante en la variedad que hay en las leyes de cuotas tiene que ver con si obligan a candidaturas propietarias, es decir, si se trata de evitar que se ubique a las mujeres solo como suplentes. Otra cuestión importantísima que lo vimos con el mencionado caso de las llamadas Las Juanitas, que tiene que ver con si la ley obliga a que si hay una titular mujer haya una suplente mujer para evitar que renuncien las titulares mujeres a favor de los suplentes hombres. Hay una página web que les recomiendo que se llama Portal en la Mira, en donde está especificada, inclusive con fotos, quienes pidieron licencia y cuál era la relación familiar, laboral, con el diputado hombre que reemplazó a aquella que pidió licencia. Otra cuestión importante es si se obliga no solamente a una cuota en relación a los candidatos titulares, sino también a los candidatos suplentes. Y finalmente algo muy importante, si se especifica algún tipo de listado, de forma de armar las listas plurinominales para que no queden las mujeres relegadas a los puestos inferiores de las listas plurinominales. Y esto es muy importante porque gran parte de las mujeres acceden a los cargos selectivos a través de puestos de representación proporcional. Y finalmente hay un aspecto importante también, es en qué medida la ley de cuotas se contradice con otro principio, que este es un caso jurídicamente difícil de resolver, que es el principio de la selección interna abierta de candidaturas. En general, cuando hay elecciones abiertas de candidaturas, esto reduce las cuotas de mujeres que acceden a poder ser candidatas. Todo esto es un aspecto que se ha estudiado mucho de por qué pueden bajar o subir la cantidad de mujeres que ingresan a puestos selectivos. Es importante observar que, si bien se ha estudiado que las cuotas son un factor necesario para impulsar el aumento de mujeres al ingreso de escaños, no son necesariamente un factor suficiente, hay otros factores que también están influyendo. Hoy en día uno de los factores que más se están estudiando es cuáles son las condiciones dentro de los partidos, cuál es la cultura organizacional, los aspectos de financiamiento, los procesos internos de selección de candidaturas dentro de las organizaciones partidarias, que es donde se ha estado observando que hay obstáculos importantes. Entonces, estos otros aspectos hoy en día se están estudiando también mucho. Con esto termino la parte de representación descriptiva. No sé cómo voy con el tiempo, cualquier cosa, por favor. ¿Ya estamos con el tiempo? Ok, bueno, quizás con esto dejo mencionado la parte más importante. Dos cuestioncitas más. Con respecto a representación sustantiva, si quieren, con las preguntas puedo abundar. Es importante mencionar que de un total de 253 proyectos desde 1997 al 2009 elaborados, hubo 21 proyectos aprobados, 14 de ellos aprobados y publicados, que se centraron más que nada en el tema de institucionalización de la perspectiva de género, que es creación del INMUJERES, modificaciones al COFIPE, todo lo que tiene que ver con reglar, con dejar en las reglas asentadas caminos para avanzar en la implementación de la perspectiva de género. Y el otro gran tema fue violencia. Puedo después abundar por qué. Y lo último que me gustaría decir es que el gran tema pendiente es la representación a nivel local. El aproximadamente promedio regional hoy en día para presidencias municipales ocupadas por mujeres de 6.9 y México está por debajo de ese promedio. En puestos de síndicas y regidoras ha habido crecimiento desigual y heterogéneo por regiones y por estados, pero puedo abundar sobre esto. Es el crecimiento, digamos, el gran obstáculo a nivel de presidencias municipales es muy importante en toda América Latina y también en México. Con esto entonces cerraría mi presentación. Vamos a dar lugar a la sesión de preguntas por parte de los medios que nos acompañan. ¿Si tienen alguna pregunta que hacer? Sí. Sí. Sí, buenos días. Bueno, primero yo le quisiera preguntar a la doctora Gisela si nos pudiera explicar cuál es la perspectiva que se tiene hoy frente a las próximas elecciones respecto del voto femenino, cómo se espera que sea el comportamiento de las mujeres en estas elecciones. Y otra pregunta es, en relación a esto último que mencionaba, sobre el comportamiento que tienen los partidos políticos en sus procesos internos con relación a las mujeres, yo le quiero preguntar si hay misoginia, es decir, ¿para qué son utilizadas las mujeres en los principales partidos políticos? Y pienso sobre todo en aquellas mujeres de los estratos sociales muy pobres que son utilizadas, por ejemplo, para el acarreo, en fin, o que se les utiliza como lideresas locales, pero que al final las dejan ahí sueltas y no llegan finalmente a ningún cargo. Me gustaría saber cómo es el comportamiento del PRI, del PAN y del PRD en relación a esto. Y otra pregunta para la doctora Cecia es, bueno, ¿qué se puede esperar frente a este panorama de violación de derechos humanos, sobre todo de estas mujeres que pertenecen a los estratos sociales más bajos? Porque no solamente se les violan sus derechos de salud, sino en realidad todos los derechos, ¿no? O sea, de educación, los derechos económicos, los derechos, estoy pensando sobre todo en aquellas mujeres que no saben ni siquiera leer y escribir, que viven en una total marginación. Sin embargo, pues el Estado que tiene la responsabilidad, como usted lo mencionó, pues viola diariamente en todo momento estos derechos. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Es decir, ¿existen algunas medidas sancionatorias para el propio Estado para poder frenar esta situación que es realmente como un círculo vicioso? ¿O qué se ha pensado hacer para poder poner un hasta aquí a esta problemática? ¿Quiere responder primero? ¿Un omno? Sí, doctora, si gusta responder, por favor. Ok. Bueno, voy a intentar responder ninguna de las dos preguntas son, digamos, mi especialidad. La primera la voy a… sobre posible comportamiento del voto femenino en las elecciones. Lo voy a responder quizás más cualitativamente. Lo que he visto en algunas localidades donde hubo presidentas municipales, mujeres, es que no siempre está esta idea de que de que se iban a asumir mujeres, iban a ser más puras, menos corruptibles, etcétera, no siempre se ha dado, con lo cual, digamos, pudiera haber cierto desencanto en ese sentido en alguna parte de la población. Hay cierta experiencia y pudiera haber algún desencanto en ese sentido. Y por otro lado, creo que también hay que tener en cuenta algo que puede jugar en contra de una candidata. O sea, muchas mujeres siguen visualizando el rol político como fuertemente masculino, es decir, con componentes que se esperan sean los que históricamente se asociaron a los hombres, competitivos, fuertes, fuertes, decisivos, y no asocian ese tipo de cualidades con mujeres. Entonces, eso pudiera también ser un factor negativo. No soy demasiado optimista con que se le dé una oportunidad a una mujer. No es tanto mi visión, pero lo estoy contestando más desde datos más cualit, desde percepciones de trabajo de campo más cualitativas. No tengo datos duros, digamos, que creo que harían falta para contestar mejor esto, ¿sí? Y en cuanto al comportamiento interno de los partidos, es el tema a investigar. No hay tampoco demasiado investigado, pero lo que sí es un hecho es que las bases militantes suelen estar, suele haber muchísimas más mujeres en las bases que en las dirigencias, y coincido con su apreciación. Hubo algunos momentos históricos, especialmente en, conozco el caso de la Ciudad de México, PRD, en momento de alternancia, 88, yo he estudiado organizaciones de comercio informal, en donde hubo ciertas cadenas de, de asociación, se podría decir, entre lideresas y algunas dirigentas del PRD, nombres, inclusive Alejandra Barrales, ¿no? Bueno, Sumo Merito, Rosario Robles, etcétera, y a su vez también había conexión de este partido con una serie de organizaciones de la sociedad civil de otro tipo, digamos. Yo creo que hoy en día esta relación entre las bases y esta otra sociedad civil se ha roto, o se ha distanciado, tenemos un mundo como de organizaciones de la sociedad civil que se ligan con algunas dirigentes, estoy hablando en el PRD, a través de la expertise, a través del asesoramiento, hay cadenas de relación ahí, y por otro lado hay todo otro mundo que tiene que ver con las bases de organizaciones populares que se ligan con otro tipo de dirigentes. Entonces, esto me parece importante porque este momento en el que hubo más unión de distintos sectores, de mujeres de distintos sectores, creo que estamos en otro momento histórico. Esto creo que cambió mucho. El PRI ha movilizado nuevas dirigentes mujeres, sin embargo, creo que por lo menos la fracción del PRI que encabeza la candidatura a la presidencia tiene una visión altamente conservadora del género, y las mujeres que estarán acompañando esa línea van a ser coherentes con esa visión, por lo menos observando lo que sucedió en el Estado de México el pasaje del Instituto de la Mujer a Consejo de la Mujer, dependiente de desarrollo social, no da muy buenas señales de lo que pueda ocurrir a nivel nacional. De todas formas, el PRI es un partido muy heterogéneo, esperemos que me equivoque. Y, digo, hay dentro también del PRI mujeres feministas, mujeres de larga trayectoria, eso no hay que dejar de decirlo, ¿no? Me preocupa más bien observar la experiencia del Estado de México, que no es para nada alentadora en cuanto a género se trata. Entonces, digamos, la transformación de este instituto aconsejo prácticamente una práctica más asistencial de las mujeres que para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. El PAN, muchas de las, sobre todo las más antiguas dirigentes, tuvieron relación con todo lo que fue acción católica, y hay una nueva camada de mujeres que tienen como una formación universitaria, empresarial, podríamos decir. Es el partido que más mujeres ha llevado a la Cámara, aunque no tenga especificado internamente una ley de cuota, ¿no? Como los otros dos partidos, como el PRI y el PRD, que sí la tienen. Sin embargo, son mujeres que en buena parte, sobre todo las que están más ligadas al sector de la iglesia, tienen una visión contraria a la perspectiva general. Muchas de las demandas que históricamente construyó el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, la cooperación internacional, yo analizando los proyectos, estos 253 proyectos que observé en la Cámara Legislativa del 97 al 2009, observé, los dividí en proyectos claramente de género, ambiguamente de género, consejo de género, es decir, que en contrario a estas demandas históricas, y proyectos de diversidad sexual, y en los proyectos consejo de género, el 70% de los proyectos fueron presentados por diputadas del PAN. Entonces, bueno, esto es un dato importante. Esto es lo que puedo decir dentro de los partidos. Espero que sirva y estoy abierta a cualquier otra pregunta que quieras profundizar. Muchísimas gracias, doctora. Doctora César, quisiera responder usted a las preguntas de la compañera de la jornada. Por supuesto, voy a empezar mi respuesta en el siguiente sentido. Primero quisiera plantear a la compañera de la jornada que tiene toda la razón cuando habla de que estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres no se refieren, por supuesto, solo a las violaciones en el ámbito de la salud, sino también en otros ámbitos. Sin embargo, en el ámbito de la salud, sí es importante remarcar, para darle todo el peso pertinente, a la problemática de muerte materna, porque la mortalidad, dentro de la, digamos, de los indicadores de mortalidad, definitivamente la muerte materna es el indicador más sensible a la desigualdad social. Entonces, eso lo dije en mi presentación, lo voy a repetir, dando un poquito más de información. Otro de los indicadores que se usan mucho en mortalidad es el indicador para poder identificar la desigualdad social, es el indicador que se refiere a la mortalidad infantil en los menores de un año. Sin embargo, para entender cómo la muerte materna es tan sensible a la desigualdad, de tal forma que se ha definido como el indicador que más identifica desigualdad social, quiero hacer la comparación justamente con mortalidad infantil. El diferencial de mortalidad infantil en el país, entre las zonas más, digamos, tanto a nivel territorial, norte-sur, como a nivel de clase social, a nivel rural-urbano, o poblaciones indígenas, poblaciones no indígenas, el diferencial en mortalidad infantil puede llegar hasta dos veces. Sin embargo, con los datos que yo acabo de enseñar, y que son datos que manejamos las personas que trabajamos en este tema a nivel de investigación, realmente el diferencial de muerte materna en nuestro país puede llegar hasta cuatro o cinco veces, como lo pudimos ver a nivel territorial y también a nivel de ciertos grupos poblacionales, en específico mujeres indígenas. Entonces, sí lo quiero remarcar, porque aún sí es cierto que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres abarcan todos los campos. Creo que el campo de la muerte materna es un campo que tiene que ser conceptualizado de esta manera y tiene que tener la importancia y relevancia en todos los sentidos para que se pueda ver de esa manera y podamos actuar considerándolo una violación fundamental a los derechos humanos de las mujeres. Ahora, en cuanto a qué se puede hacer si hay medidas sancionatorias para el Estado. Bueno, ahí quisiera decir que por parte del Estado, a nivel federal, ha habido medidas programáticas para poder tratar, sobre todo, de ampliar el acceso a la cobertura gratuita a los servicios de salud materna. O sea, sí ha habido algunos pasos que se han dado a nivel federal en ese sentido. La cobertura del seguro popular ha aumentado muchísimo. Hay un convenio interinstitucional que fue firmado para la gratuidad de los servicios de atención obstétrica en mayo del 2010, si bien me acuerdo, entre las principales instituciones del sector salud, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, para poder dar atención gratuita a toda mujer que lo necesite en una situación de emergencia obstétrica. Sin embargo, estas medidas no son suficientes. No son suficientes por toda una serie de razones. También lo pudimos ver en la presentación cuando me refería al dato que actualmente el 39% de las mujeres que fallecieron de muerte materna en el 2010 estaban cubiertas por el seguro popular. Entonces, habría que investigar más qué es lo que está pasando con mujeres que están cubiertas por el seguro popular y que, sin embargo, se están muriendo. Más allá de estas medidas programáticas, yo creo que la respuesta que yo podría dar en cuanto a la pregunta, es que sí se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas empezando con definitivamente sensibilizar y dar a conocer a todos los funcionarios públicos de los tres niveles, me refiero al nivel ejecutivo, al nivel legislativo, judicial, pero también a los tres niveles de gobierno, o sea, al federal, al estatal y al municipal, sobre el hecho de que el Estado tiene obligaciones claras en esta materia y que tienen que cumplirlas. O sea, la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año pasado fue contundente en ese sentido. Los tratados y convenios y resoluciones internacionales son vinculatorios para el país, pero además son parte del marco normativo y jurídico nacional y tienen supremacía con respecto a las leyes federales y estatales. Entonces, eso implica que los niveles de gobiernos y los tres órdenes de gobierno se tienen que adecuar a esa resolución de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que ahí falta muchísima información, falta muchísima sensibilización y un trabajo claro que hay que hacer es empezar a trabajar con los funcionarios públicos. Hay muchísimo desconocimiento, sobre todo a nivel de los estados, de que esa plataforma de derechos es una plataforma absolutamente vinculante y obligatoria. Otro ámbito de acción que yo creo que es importantísimo es que hay que informar a las mujeres sobre sus derechos y eso es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Y creo que en este país en específico hay muchísimas mujeres que todavía no tienen idea de los derechos que tienen. Entonces, creo que eso es un campo de acción que hay que explorar mucho más y hay que hacer mucho más trabajo. Piensen también lo que implica poder hacer eso, por ejemplo, con la diversidad lingüística y étnica que tenemos en el país. O sea, yo creo que hay una obligación por el derecho a la información, hay una obligación, por ejemplo, de poder traducir a lenguas indígenas toda una plataforma informativa para las mujeres para que puedan conocer sus derechos. Yo creo que también hay que construir mecanismos que sean vinculantes para los funcionarios públicos en el sentido de que sí tiene que haber una obligatoriedad y tienen que haber instrumentos y organismos que puedan realmente vigilar para que esto suceda. Creo que hay un papel importante de la academia para poder identificar estas problemáticas y para poderlas promover de acuerdo a este marco conceptual. Creo que hay una participación importante de la sociedad civil, que dentro de un planteamiento también de una democracia más participativa, que creo que en México todavía estamos en pañales en ese ámbito, pero dentro de un planteamiento de democracia más participativa, la sociedad civil o por lo menos organismos autónomos tienen la facultad de poder monitorear las políticas públicas, tienen también la facultad de exigir una rendición de cuentas, una transparencia por parte de lo que son las acciones gubernamentales. Y hay algunos ejemplos de cómo este proceso se está haciendo. Por ejemplo, se ha hecho un trabajo muy interesante a nivel de análisis de presupuestos por parte de Fundar, que es una organización pionera en este ámbito en el país. Existe hoy en día un observatorio de muerte materna que está haciendo monitoreo en ese sentido sobre las muertes maternas en el país. Creo que hay algunos pasos hacia adelante, los retos son muchísimos. Por supuesto, hay una brecha muy fuerte en el país y no nada más en este ámbito temático y problemático entre lo que es un marco normativo y lo que es un marco real y programático. Pero creo que este marco también, o sea, el poder conceptualizar y actuar sobre de la muerte materna como una violación a los derechos humanos, realmente sí nos abre ventanas de oportunidad. Por ejemplo, está abriendo la ventana de oportunidad de poder hacer que organizaciones que vigilan tanto organismos autónomos dentro del ámbito público como organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y la garantía y el respeto de los derechos humanos, estamos realmente con esta plataforma, se está tratando de impulsar el hecho que estas organizaciones y organismos retomen el tema como suyo y empiecen también a trabajar sobre el tema de la muerte materna como violación a los derechos humanos. Entonces, se está estableciendo un puente entre, por ejemplo, organizaciones que han trabajado en pro de los derechos sexuales y reproductivos y la salud de las mujeres con otras organizaciones y organismos que trabajan en la promoción de los derechos humanos. Espero más o menos haber contestado la pregunta, por lo menos desde mi perspectiva desde mi conocimiento. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algunas otras preguntas que realizar? Yo nada más una pregunta y una precisión. Ok. Sí, nada más una precisión para la doctora Cecia. Respecto de esto que mencionaba del dato del 39% de mujeres fallecidas por muerte materna en 2010 que estaban cubiertas por Seguro Popular, esto en términos absolutos de cuántas mujeres estamos hablando. Y luego también una pregunta para la doctora Gisela. ¿Hay algunas organizaciones de mujeres que han advertido que la candidatura de Josefina Vázquez Mota no representa precisamente pues un avance en términos de lo que están planteando las mujeres en cuanto a los derechos femeninos? ¿Usted qué opina en relación a esto? Sobre todo lo que menciona, ¿no? Maldigadas a la cuestión de la iglesia, que ahí, bueno, pues, con muchos planteamientos específicos muy conservadores. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué es lo que ha visto en esta candidatura en relación a ello? Bueno, si quiere contesto rapidísimo a lo del Seguro Popular. Estamos hablando que de acuerdo a los datos del 2010 fallecieron aproximadamente mil mujeres de muerte materna en el país. Entonces, el 39.2% tendría que ser aproximadamente 380 mujeres. En relación a la cobertura de Seguro Popular, habría que ver si las mujeres que se mueren con cobertura de Seguro Popular se mueren efectivamente si es porque hay muchas carencias dentro del sistema de salud de la Secretaría de Salud en donde van a ser atendidas como cubiertas, como derechos ambientes del Seguro Popular, o si también tiene que ver con el hecho que muchas mujeres que llegan ya con situaciones de complicaciones obstétricas que no tienen cobertura por parte del Seguro, las afilian justamente en el momento para poder recibir una atención gratuita. Entonces, son las dos cosas. Bueno, mira, si tenemos otra más, si, lo que, ¿respondo? Sí, ok. ¿Nos tiene que hablar para la respuesta? Es decir, compañeros del CIO, una vez que concluyamos esta ronda de preguntas, vamos a darles la palabra a ustedes ya que apenas se pudieron conectar. Sí, gracias. Gracias. Doctora, Flaxo, quisiera igual complementar la respuesta. Sí, mira, hay dos grandes temas en los que no se ha avanzado, dije que se avanzó en institucionalización de la perspectiva de género y en violencia, porque violencia es precisamente un tema en donde no había tanta distancia ideológica entre las diputadas y dirigentes de los distintos partidos. Hay dos temas en los que no se ha avanzado sustantivamente y uno es muy importante para el movimiento feminista y para el movimiento de mujeres que es todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. El otro tema tiene que ver con avances de reformas laborales que incluyan perspectiva de género. Pero especialmente el primero, creo, es el más controvertido, el que no ha avanzado por precisamente distancias ideológicas importantes. En este punto el PAN ha sido muy claro tanto en las palabras como en los hechos, aunque también hay que decirlo en algunos estados, el PRI también ha sido parte de un reflujo conservador con respecto sobre todo a lo que tiene que ver con un avance para lograr legislación sobre interrupción legal del embarazo. Entonces, yo no creo que la candidata del PAN vaya a remontar estos obstáculos no ha dado muestras de tener una posición al respecto y no creo que las vaya a dar. Y estos son temas que para el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, el avance de género a nivel internacional son históricos, digamos, la autonomía de las mujeres, la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo es un tema fundamental y creo que esto no va a suceder de la mano de la candidata del PAN. Básicamente eso y agregar un dato que me vino a la memoria con respecto a la pregunta anterior de la compañera sin mal no recuerdo de la jornada. según algunas encuestas habría que checar más actuales pero de diciembre del 2011 las tendencias eran que los hombres votaban más al PAN y las mujeres más al PRI con lo cual estaríamos y cuando digamos parecían candidatos mujeres votaban más a Peña Nieto y con Josefina Vázquez Mota estaba 50-50 pareciera no haber influencia de si es mujer o hombre para votar a Josefina con lo cual un poco esta impresión que te contaba cualitativa de que las razones que comenté pareciera por lo menos para diciembre del 2011 ser coherentes ¿no? O sea no necesariamente ser mujer va a implicar votar a una mujer sino al parecer está cruzado más bien al revés pero vamos a ver cómo evolucionan las encuestas Ok muchas gracias doctora tenemos otra pregunta más tu nombre y el medio buenos días Alejandra de Radio Educación me gustaría saber su opinión brevemente con respecto a lo siguiente a más de 30 años de la celebración del Día Internacional de la Mujer en nuestro país aparte de estos aspectos que tienen que ver con salud y con diferencias en avances de género en diversos aspectos de nuestro país ¿qué otros puntos podrían resaltar en donde la desigualdad sigue siendo muy evidente en nuestro país? Si gusta responder no sé quién le gustaría responder esta pregunta Sí Aquí estás Sí Vuelvo a repetir dos puntos salud sexual y reproductiva es un punto nodal fuerte sobre el que no se ha avanzado lo suficiente e incluso en muchos estados se ha retrocedido y este es un punto de desigualdad fundamental el que las mujeres no puedan tener decisión sobre su propio cuerpo es un punto fundamental entonces eso lo quisiera volver a remarcar lo comenté antes lo vuelvo a remarcar Otro punto importante es que si bien ha crecido el ingreso de las mujeres al mercado laboral lo han hecho en condiciones de precariedad laboral importantes hay que remarcar que sigue que la remuneración promedio para las mujeres es menor a la remuneración promedio para los hombres inclusive a igual educación a igual nivel educativo sigue siendo menor el ingreso para las mujeres que para los hombres si a esto le sumamos que este ingreso este crecimiento de la entrada de las mujeres al mercado laboral no se ve acompañado suficientemente por medidas que puedan conciliar el mundo del cuidado el mundo del trabajo reproductivo que sigue siendo no remunerado con el mundo del trabajo productivo con el mundo del trabajo en ese mercado laboral si sumamos eso que implica dobles triples jornadas laborales para las mujeres tenemos un problema de desigualdad importante en ese aspecto entonces me gustaría en principio señalar como dos puntos fuertes estos porque les digo además he revisado los proyectos que no pudieron avanzar en las legislaturas a nivel federal y precisamente son estos dos temas por razones probablemente diferentes pero estos dos temas sobre los que no se ha podido avanzar suficientemente bueno a mí me gustaría tengo una perspectiva bastante parecida a la de mi colega estoy totalmente de acuerdo que tenemos una agenda muy inconclusa en lo que se refiere a la garantía de los derechos de las mujeres en la salud sexual y reproductiva estoy también de acuerdo que tenemos una agenda muy inconclusa en lo que se refiere a la participación política no nada más en el ámbito federal estatal también en los ámbitos locales y municipales creo estoy también de acuerdo que hay una problemática muy fuerte en el mercado de trabajo y de ingresos desiguales por parte de las mujeres ahí me gustaría añadir que el país se está dirigiendo cada vez más a tener más hogares que están con jefatura femenina el porcentaje está aumentando considerablemente año tras año y eso también implica toda una serie de retos para las mujeres que son jefas de hogar por toda una serie de motivaciones que pueden ser muy diversas entre sí un reto muy fuerte para poder mantener a su núcleo familiar en condiciones obviamente de crisis económicas de ingresos desiguales y de un mercado del trabajo que privilegia la economía informal sobre la economía formal y aún más en el caso de las mujeres añadiría también la problemática de violencia de género yo creo que es una problemática importante en muchos sentidos tanto a nivel de violencia de género que se puede dar en el ámbito familiar como una violencia de género que se puede dar en distintos ámbitos incluyendo una violencia de corte estructural me refiero por ejemplo a todo lo que sabemos que es una llaga una herida terrible resuelta en el país de la violencia que sucede en Ciudad Juárez en contra de las mujeres y que eso ha seguido dando a lo largo de muchos años con una impunidad absoluta también me gustaría remarcar que a nivel rural que es uno de los ámbitos que yo conozco más y desde la perspectiva de los estados del sur donde todavía hay mucha población en general que sigue siendo población rural a diferencia de lo que es la tendencia nacional en donde ya el 75% de la población o más es urbana en el caso de Oaxaca por ejemplo el 52% de la población sigue siendo rural en estos ámbitos también el acceso a los recursos es una problemática importante y dentro de ese acceso a los recursos me gustaría mencionar para el mundo rural el acceso a la tierra yo creo que yo creo que ahí también hay un diferencial importantísimo o sea la gran mayoría de las mujeres campesinas de las mujeres indígenas no heredan la tierra no tienen derechos sobre la tierra a diferencia de sus pares masculinos y eso las puede poner en una situación de enorme vulnerabilidad sobre todo cuando se vuelven cuando se quedan solteras se vuelven viuda o son abandonadas o se divorzan de sus maridos entonces esas son algunas de las problemáticas importantes que me gustaría poner sobre la mesa pensando justamente en dos días vamos a festejar el día internacional de la mujer con una agenda profundamente inconclusa en cuanto a la garantía la promoción y el respeto a los derechos de las mujeres en este país muchísimas gracias vamos a dar a cerrar a dar por concluida esta ronda de preguntas no sé si igual quisieran añadir un comentario más para dar lugar a la presentación de la doctora Amalia Hernández quienes apenas se pudieron conectar por parte del del CIO y no sé ustedes cómo estén de tiempo para poder permanecer con nosotros y para dar lugar a esta intervención quisieran agregar un comentario más o ya damos lugar a la presentación de la doctora del CIO ok entonces tenemos que contar el disculpe el plazo si si el papel que están jugando las mujeres a nivel de las bases tanto en zonas urbanas como en zonas rurales pero especialmente en zonas rurales que bueno que lo comentó mi colega porque hay que tener en claro que las políticas principales de intento de superación combate a la pobreza están asentadas en la intermediación de las mujeres en América Latina hay 20 millones de mujeres que son las que reciben las transferencias en efectivo de los programas de transferencias en efectivo condicionadas como el oportunidades como el Bolsa Familia Bolsa Escola Mi Familia Solidaria etcétera y y es un ejército de mujeres que está allí y sin embargo esto es contradictorio con el poco acceso que están teniendo en en la participación en la vida pública local que lo comentaba con respecto a este las dificultades para acceder a presidencias municipales son datos que que llaman la atención y que se unen también al comentario que hizo la colega periodista de las mujeres militando en las bases este haciendo el trabajo digamos de movilización cuando se necesitan las elecciones pero con poco acceso a a la representación pública este en el espacio local entonces que es lo que es lo que está sucediendo no este las mujeres sirven digamos para intermediar eficientemente programas para intermediar eficientemente este campañas pero pero que pasa a la hora de tomar decisiones y acceder a esos espacios de toma de decisiones ahí hay hay un obstáculo para para seguir trabajando y creo que es un tema pendiente importante en la agenda ok bueno si ya no hay más comentarios vamos a dar entonces lugar a la presentación de la doctora Amalia Hernández del CIO en Guanajuato que nos va a hablar de la revisión de algunos factores que impactan en el trabajo de las mujeres científicas la doctora Amalia Hernández es investigadora titular en la división de óptica de centro de investigaciones en óptica estudió la licenciatura en física en la facultad de ciencias físico-matemáticas de la universidad autónoma de Nuevo León la maestría en física aplicada con especialidad de óptica en el centro de investigación científica y de educación superior del senado hizo doctorado en ciencias en el CIO de León Guanajuato pertenece al sistema nacional de investigadores con el nivel 2 y en 2010 la universidad de Nuevo León le otorgó el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional tiene la palabra la doctora Amalia buenos días bueno primero corrijo mi nombre es Amalia Martínez soy del centro de investigaciones en óptica aquí en León Guanajuato y quiero presentar revisar algunos factores que impactan el trabajo de las científicas este trabajo se basa en una revisión que hizo el grupo de mujeres en física este grupo de mujeres en física se formó en 1999 en Atlanta como parte de la unión internacional de física pura y aplicada con el objetivo de revisar la situación de las mujeres en física de los países miembros de la IUPAP también de analizar y dar información de los datos que se obtienen así como de dar sugerencias para mejorar la situación de las mujeres en el área de física de manera muy particular yo siento que esto pues es un común denominador de otras áreas no nada más de las mujeres en física sino de otras áreas como puede ser por ejemplo humanidades puede ser medicina puede ser no sé ciencias sociales entonces en particular yo quiero hablar de las mujeres en física esta revisión que estamos presentando se basa como ya lo había comentado en una encuesta que se realizó a 150 130 países y contestaron alrededor de 15 mil personas tanto hombres como mujeres y se hizo a países en vías de desarrollo y desarrollados y se encontró que los problemas que enfrentan las mujeres son muy similares tanto en la realización de sus estudios como en la incorporación a su trabajo más información de esto bueno lo pueden ustedes obtener en un artículo que se sacó en Physics Today por parte de Raquel Ivey y Cassie Langer algunos de los factores que están impactando el trabajo de las científicas son por ejemplo el acceso que se tiene a los recursos y las responsabilidades que tienen entre ellos por ejemplo que hay por ejemplo con apoyo de proyectos que hay por ejemplo con espacio para oficina espacio para laboratorio equipamiento dinero para viajes apoyo administrativo empleados o estudiantes ¿verdad? entonces se encuentra en esta encuesta que ustedes pueden checar que las mujeres tienen menos acceso a este tipo de recursos con respecto a los hombres si comparamos por ejemplo países en vías de desarrollo pues tenemos que tenemos menos acceso ¿verdad? tanto hombres como mujeres comparados con los países en desarrollo otra cosa que se estuvo preguntando es acerca de la experiencia en el avance de la carrera científica y que esto puede mejorar por ejemplo el currículum uno de los factores puede ser ser conferencista invitado por ejemplo participar en comités en la evaluación de proyectos llevar a cabo investigación en el extranjero ocupar puestos directivos ser editor en revistas ser asesor estudiantil en el posgrado sino doble en comités de tesis y la encuesta muestra que pues nuevamente hay un poco apoyo digamos para las mujeres ¿verdad? tanto en países de desarrollo como en países desarrollados hay otros factores como por ejemplo asistencia a conferencias en el extranjero como puede ser por ejemplo participación en comités de la institución de adscripción como puede ser por ejemplo participación en comités organizadores para conferencias en la área de especialidad que no tienen que ver por ejemplo o es menos influenciado por el género sino que las respuestas se ven influenciadas más bien por la edad o por el índice de desarrollo humano o por el empleo otro factor que hay que considerar en el avance científico de las mujeres es las razones familiares que creo que es lo más común que vemos y entonces se está haciendo una comparación nuevamente entre los países en desarrollo y los países desarrollados y vemos que en ambos casos pues la mujer asume responsabilidad en las labores domésticas estamos hablando por ejemplo de un 40% para países en vías de desarrollo de desarrollo perdón y un 30% para las mujeres que viven en países en vías desarrollados ¿sí? en esta gráfica en esta gráfica también vemos que en general tenemos acceso a empleadas domésticas ¿sí? en países de vida de desarrollo se ve un poco favorecido esta parte no así en países desarrollados y una de las explicaciones es que bueno contratar por ejemplo un servicio doméstico vamos a poner como ejemplo Estados Unidos pero resulta caro no así por ejemplo en México otra gráfica que se muestra es cómo vamos avanzando si tenemos hijos o no hijos ¿verdad? y bueno lógicamente se encuentra que si no tenemos hijos en el momento que estamos haciendo por ejemplo el doctorado o estamos trabajando pues el progreso en la carrera es más rápido ¿verdad? la otra cosa es comparados con los hombres bueno las mujeres pues tenemos un progreso en la carrera un poco más lento ¿sí? y pues que tenemos que ingeniárnoslas para poder hacer ciencia y a la vez formar una familia otra cosa a la que voy a pasar es bueno cuántos somos por ejemplo en México de acuerdo al Sistema Nacional de Investigadores somos alrededor de 7 mil considerando todas las áreas de la ciencia y vemos que somos la minoría somos alrededor de 5 mil 919 mujeres contra 11 mil 718 que están ingresados en el Sistema Nacional de Investigadores eso es considerando todas las áreas de la ciencia si nos vamos en particular a la gente de física tomando por ejemplo pues vemos que conforme vamos subiendo de nivel el número de personas va disminuyendo y sobre todo en la parte de mujeres científicas ¿sí? en el CIO bueno somos alrededor de 6 bueno somos 6 mujeres que representa más o menos el 10% contra 50 investigadores que conforman la planta de investigación ¿qué podemos hacer para disminuir un poco este tipo de situaciones? pues en general tenemos que las expectativas culturales acerca del hogar y de la familia inhiben el progreso de las científicas esto es difícil pero hay que cambiarlo ¿cómo? pues hay que hacer conciencia concientizar a las parejas sobre la necesidad de fomentar la participación de nuestros compañeros en las tareas de la familia y del hogar hay también que tratar de acabar con la desigualdad en el acceso de recursos y oportunidades y pues esperamos un futuro donde la ciencia sea para todos y para todas en particular quiero mencionar que en el CIO hay un programa de cultura institucional donde hacemos ciertas actividades para referentes a la igualdad de género como puede ser por ejemplo en nuestro noticío incluir algunos mensajes sobre igualdad de género se preparó aquí a la señorita Angélica Ollín en un curso sobre género también se adjuntan mensajes en los correos electrónicos en los recibos de nómina en los pizarrones en la página web etcétera y bueno finalmente quiero mencionar que hacemos un evento que se llama participación de la mujer en la ciencia año con año vamos a hacer ahora el noveno donde tenemos alrededor de mil participantes y damos preferencia en cuanto a invitación a las pláticas orales a científicas pues eso sería todo de mi parte muchas gracias y disculpen los problemas técnicos tenidos para accesarlos gracias no sé si quien esté controlándolo a ver muchas gracias doctora muchas gracias doctora por su participación no sé si los medios que tenemos aquí quieran hacer alguna pregunta les agradecemos mucho haber pues habíamos tenido paciencia con los problemas técnicos estamos a sus órdenes para cualquier cosa y si tienen información adicional que enviarnos por favor a la cuenta de prensa arroba cienza punto edu punto mail gracias gracias gracias